¡Suscríbete al canal! Tenés 24 horas de la mejor música y toda la información, tenés el botoncito en nuestra web y si no te lo descargas en tu dispositivo móvil, recuerden que se viene el Dakar y si viajas vas a tener la cobertura especial allí en Duplex con toda nuestra ciudad. Con nuestro envío especial, con Jorge Domenico que está viajando a Arabia Saudita. Bueno, otra de las categorías que definieron el campeonato este fin de semana fue la Fórmula Renault con sus dos competencias y Guido Mojia que se llevó absolutamente todo. Marcó el mejor registro clasificatorio, ganó las dos carreras y se consagró campeón, si bien igualó en la misma cantidad de puntos con Mateo Polacovic, pero Guido ganó una carrera más. Había ganado en Altagracia, en Lili Pum, en Buenos Aires y las dos de Monterrey. Así que Polacovic entonces se quedó con el subcampeonato. Otro de los candidatos, Esteban Fernández, tuvo un despiste, un vuelco importante, así que vio desechadas sus chances. Y también otro que tenía chances y tuvo problemas fue Tobías Martínez. Tal cual, exactamente, no tuvo un buen fin de semana. Repasamos todo lo ocurrido entonces con la definición del torneo de la Fórmula Renault. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulliés. La confianza es todo. Un rendimiento superlativo tuvo Guido Mojia el fin de semana en Centenario para quedarse con Lapol. Las dos victorias y el campeonato. En la primera carrera que estamos viendo, ganó luego de largar décimo. Pero el gran susto fue este, el vuelco de Esteban Fernández, uno de los cuatro postulantes a la corona. Que en la última vuelta se despistaba, se trababa el auto y se pegaba una piña bárbara. Por suerte, y como podemos apreciar, era trasladado al centro para chequeos médicos más pormenorizados. Pero sin ningún inconveniente físico. Se venía la bandera a cuadros, la victoria de Guido Mojia, que de ese modo ya se posicionaba de muy buena forma también para la competencia del domingo. La prueba decisiva arrancaba con Polakovic, Mojia y Martínez encerrados en seis puntos en la disputa por el título. Y Esteban Fernández se quedaba sin largar. Habían reparado el auto, pero tuvo un problema de transmisión y no pudo ser de la partida. Mojia tomaba la punta, ganó con absoluta autoridad y con ello se llevó el título en definitiva cuando había llegado cuarto a este premio coronación. Detrás suyo terminó Mateo Polakovic, pero a más de seis segundos en 15 vueltas. Tercero fue Facundo Márquez, cuarto Tobías Martínez y quinto Lautaro Piñeiro. En definitiva en el campeonato empataron en puntos Mojia y Polakovic, pero se consagró el bonaerense con seis victorias sobre cuatro que consiguió a lo largo del año el cordobés. Un cierre muy, muy peleado y Mojia junto al LR Team festejando el título de campeón argentino de la Fórmula Renault. No, es que no lo puedo creer, me parece una carrera normal, ¿entendés? Es increíble, así que nada, estoy muy shockeado, muy agradecido. Súper tranquilo te bajaste del auto, como si fuera una más. Es que no, no lo puedo creer, no sé cómo festejar estas cosas, son increíbles, son regalos de la vida. Muy agradecido, lo logramos con todo el equipo de LR. Agradezco inmensamente a mi familia de hacer el esfuerzo, a McDonald's, a todos los que me apoyan, estoy muy contento. Se dio el milagro, llegaste cuarto acá, ganaste las dos carreras. Impresionante, eso estaba pensando en las últimas vueltas, digo, no puede ser que esté pasando si yo llegué tan lejos, o sea, cómo se me está dando. Pero bueno, se me dio por suerte. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país, Edman, en internet, edman.com.ar Bien, continuamos haciendo Campeones News, en un ratito vamos a estar viendo el campeonato de Leonel Pernia en el Super TC2000. Y el domingo por la mañana, en el circuito de Centenario en Neuquén, se hizo oficial, lo que ya muchos sabían, es que Matías Rossi no va a estar compitiendo en el 2020 en turismo de carretera. Ha sido contratado por Toyota Argentina, por Daniel Herrero, su presidente, anunciaron el domingo a través de una conferencia de prensa, que Matías Rossi estará representando a Toyota Gazoo Racing dentro del Stock Car brasileño, que el 8 de marzo comienza con las pruebas comunitarias, y será compañero de equipo, y es linda la medida que va a tener, con ex pilotos de Fórmula 1 va a ser compañero de equipo de Rubens Barrichello y de Delcino Piqué. Así que deseamos mucha suerte a Matías Rossi en esta incursión internacional aquí en Brasil. Bueno, escuchamos la voz de los protagonistas, una gran oportunidad para Matías, está buenísimo, está feliz, es una de las buenas noticias que tuvo el fin de semana, porque después la verdad que se retiró bastante triste de este certamen, pero bueno, bien por él, lo escuchamos a él y al presidente de Toyota. Tal cual. Y les anticipamos que el 29 de marzo el Stock Car comienza su campeonato en Goñaña, el 29 de marzo. Lo vemos. Llenó autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Entendimos que como embajador de la marca y representante dentro de lo que eran los pilotos, era condición sine qua non que él fuera a correr en el Stock Car brasilero, así que hablamos con él, se lo pedimos, aceptó, y estamos arrancando ya a partir de la próxima carrera con 8 autos en el Stock Car brasilero y un equipo oficial de Gazoo Racing. Creo que era el momento para hacerlo. En el caso mío, nunca quise dejar de correr en Argentina, he tenido algunas otras posibilidades para hacer algo en Europa, pero en su momento era dejar todo lo que tenía que hacer acá en el país y no quise. Estoy muy bien con Toyota, con la marca, con el equipo, disfruto de correr en mi país, y en esta oportunidad se va a poder dar dos cosas, que no voy a dejar mi actividad de pista acá, y a su vez voy a incursionar en lo que es el automovilismo brasilero, que es muy fuerte. Creo que tiene Brasil un automovilismo de turismo top del mundo, y bueno, ingresar de la mano de Toyota significa mucho para mí. Hay tres equipos que van a estar adquiriendo el nuevo Toyota Corolla para que puedan hacerlo en la temporada 2020 con este nuevo auto. Uno de los equipos es el equipo Full Time, donde hoy está corriendo Rubén Barrichello, Nelson Piqué Jr. Se van a sumar Matías, como dijo Daniel, a ese equipo. Y otro piloto Suzuki, que hoy está corriendo con otro equipo, va también a participar dentro de esa estructura. Después el otro equipo es el equipo RCM, que como embajador también de la marca va a estar Ricardo Sonta, que tiene un vínculo pasado con lo que es Toyota, su pasado en la Fórmula 1. Y el tercer equipo que va a estar corriendo con Toyota va a ser el equipo de Piracarraense. El hecho de formar equipo con los pilotos que recién mencionó Juan Pablo, el caso de Barrichello, de Piqué, de Suzuki, que se va a incorporar de la misma manera que yo al equipo Full Time, es algo único. Siempre busco cosas nuevas, desafíos nuevos, y este es uno de esos, así que nada, a encarar el año de la mejor manera. Y bueno, de vuelta muy agradecido a Daniel, a Toyota, y para mí es un lujo lo que vamos a hacer el año que viene. Tengo que dejar el TC, es una decisión que, bueno, al darse esta posibilidad la asumo como algo listo. Simplemente no soy, aprendí a no hacerme problemas a cuenta. Así que disfruto de esta posibilidad, voy a tener un gran año el año que viene en mi actividad deportiva, con las cosas que tengo la posibilidad de hacer. Así que eso es lo que tengo para decir. Después si en algún momento se da el retorno al TC y demás, sé cómo funciona la categoría, pero no es algo que hoy piense. ¡Campeones! En la revista de automovilismo, el Super TC 2000 ya tiene campeón. Todos los detalles y las mejores fotos de la apasionante definición en Neuquén. Pechito López cerró el año en el Mundial de Endurance. La coronación de Urusera en el Turismo Nacional Top Race en 9 de julio. Y hay mucho más. Doble lámina de colección imperdible. ¡Campeones! Conseguila en todos los kioscos del país. ¡Oléela! En el nuevo formato digital.